Si conservamos el recuerdo de nuestro asfalto, Señor, ¿Quién podría resistir? Pero tu Dios de Israel, eres Dios de perdón. Desde el abismo clamo a ti, Señor. Señor, escucha mi voz. Glória al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Si conservarás el recuerdo de nuestras faltas, Señor, ¿Quién podría resistir? Pero tu Dios de Israel, eres Dios de perdón.